En el instante en que se queda solo, el sujeto coloca una silla encima de la mesa y se sube a ella, intentando alcanzar el techo de la oficina. Pero es sorprendido por un oficial que lo acusa de pretender darse a la fuga. Lo que el detenido quería en realidad era ocultar una bolsa que contenía cocaína, que la gente no pudo ver cuando se subió para inspeccionar, porque había caído al suelo. El paquete fue descubierto por otra uniformada que revisó el local después del interrogatorio y le añadieron nuevos cargos al malhechor. Y aunque este incidente tuvo lugar hace varios meses, las autoridades acaban de publicar este video. El sujeto fue condenado a nueve meses de libertad condicional, pero no le sirvió de nada porque fue arrestado nuevamente por posesión de drogas y amenazas terroristas.